La nueva embajadora de España en Nicaragua, Pilar María Terrenlalana, presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller de la República, Denis Moncada, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Moncada dio la bienvenida a la diplomática española, expresando la histórica relación entre ambas naciones. Terrenlalana, tras entregar sus copias de estilo, expresó el honor de representar a su país. Mencionó que en el marco de los principios y valores que inspiran las relaciones diplomáticas entre los estados, su nación seguirá cooperando con Nicaragua. Por su parte, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, le dio la bienvenida a la diplomática española. Hoy queremos saludar de manera especial a la nueva embajadora de España, del Reino de España, señora Pilar María Terrenlalana, quien llegó a nuestra Nicaragua bendita, siempre libre y digna el día de ayer. Es la nueva embajadora, como decíamos, del Reino de España en nuestro país y ha presentado esta mañana sus copias de estilo ante nuestro canciller, el compañero general en retiro, Denis Moncada Colindre. Ha quedado acreditada ante nuestro pueblo y gobierno como representante de su país. Le damos la bienvenida a Pilar, nuestro gobierno, nuestro pueblo, las familias nicaragüenses, y a su esposo, don José María García Moya Mingoranz, saludándola, saludándoles con cariño y deseándoles éxito en esta Nicaragua que es de dignidad, que es de soberanía, que es de amor, que es de concordia y que es de familia, de comunidad, de solidaridad, de cristianismo y bien común. Bienvenida, Pilar. De acuerdo a las leyes de Nicaragua, tras esta ceremonia, la representante española está plenamente autorizada para ejercer su papel como jefa de la misión diplomática en la nación centroamericana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.